... Bueno, Rosana, vamos a intentar un ejercicio difícil, porque casi toda la actualidad pasa de una u otra manera por el PP, pero como va a venir el subsecretario general hacia las 9 y cuarto, una cosa así, vamos a hablar de Venezuela, que también pasa por el PP, porque es el grupo parlamentario más numeroso de la Cámara, y tiene pedido, además, una comparecencia del gobierno para explicar ahora cómo se concreta la famosa ayuda humanitaria. Jesús Cacho, bienvenido. Buenos días. Cristian Campos, Rosario Monte, bien hallados. ¿Por dónde quieres empezar? Bueno, pues yo diría que todo, o casi todo, podría pasar por el PP hoy, la verdad es que coges los periódicos. Bueno, si te parece, siguen todavía los ecos de la famosa, no entrevista, porque no fue una entrevista, fue el mensaje que Maduro quiso lanzar a través de Évolez. Sí, el anuncio, el spot. El spot que emitió en la sexta, que es donde emite habitualmente. Y hoy Arcadi Espada, en el diario El Mundo, Jordi y el asesino, así titula su columna, dice que Évolez tiene un problema con los asesinos, que siente su llamada, responde al magnetismo, que llega a ellos con facilidad, y que cuando el asesino le empieza a llamar Jordi, es cuando él bizquea y ya pierde completamente los papeles. Bueno, pues está bien. Otra entrevista también en el diario El Mundo, que no va por Venezuela, pero también le preguntan a Jirkika Tainen, el vicepresidente de la Comisión Exministro Finlandés, sobre los populismos en Europa, y qué se puede hacer con ellos, o cómo hay que tratarlos. El periodista le pregunta, pero los verdaderos finlandeses entraron en el gobierno y ahora no son lo que fueron, es bueno involucrarlos, y dice, exacto, dice, el mejor remedio para reducir el populismo es hacer que participen en la toma de decisiones. Y bueno, me ha parecido una opinión diferente a lo que se es. Yo creo que el populismo es una cosa que han inventado los medios de comunicación, que necesita tener un monigote para sentirse superiores moralmente, porque son de izquierdas, y que luego cada país tiene sus líos y sus problemas, que no se parecen en absoluto a los de otro país, pero conviene recordar que el populismo, digamos primigenio, puro, que en Italia es donde se ha inventado el vicio y el delito y todo, porque Italia es la fuente de la creación europea desde siempre, o el movimiento Cinco Estrellas, con Di Maio, que es un majadero, que es un hombre de Putin, es el que está impidiendo que toda la Unión Europea tenga una posición común, y lo ha impedido. Pero es que si tú dejas al populismo que tome decisiones, suben el salario mínimo y provoca paro. Eso también. Y le preguntan hoy a Tajani, hoy hay otras dos entrevistas sobre la cuestión venezolana, interesantísimas en la prensa, en La Razón, entrevistan a Antonio Tajani, y dice que Maduro agradeció la postura a Italia, y que eso para él es un gran dolor, que está haciendo, que están conversaciones con el gobierno italiano, en este caso la Liga sí que estaría a favor del reconocimiento de Guaidó, es el movimiento Cinco Estrellas el que no quiere, y que para él es muy doloroso. Y Julio Borges, hoy nos despertábamos y veíamos, bueno, pues el gran titular que aparece en el diario El País, Sánchez impulsa el apoyo a Guaidó de 20 países de la Unión Europea. ¿Cómo que impulsa? Sánchez sí, el que ha conseguido... Si lo ha estado frenando todo lo que ha podido. El que ha conseguido que Alemania, que por cierto ha aprobado la ayuda humanitaria, cosa que de momento España no ha hecho, junto con Canadá, que también la ha aprobado. Bueno, menudo paquete aprobó, 53 millones de dólares canadienses, que son como casi 40 millones de euros. Y Alemania también. Que es el doble que Estados Unidos. Bueno, pues Julio Borges, que es el representante de Guaidó, en el grupo de Lima, le opinan, le preguntan sobre el papel de España. ¿Qué opina usted del papel de España? Y dice lo siguiente, dice, creo que el gobierno español tardó en darse cuenta de la realidad y de la dimensión del drama venezolano y comenzó con posiciones que estaban alejadas de la realidad, del crudo problema. Dice, aquí no es un problema de izquierdas y de derechas. Dice, aquí el problema es que la gente se está muriendo, un problema de los derechos humanos. Eso es mentira, esto es un problema de que la izquierda mata de hambre a la gente. El problema es que ahora, como veían que España se iba a escaquear, cuando ven que no se ha escaqueado del todo, pues están encantados. El otro día que estuve en la concentración de la Puerta del Sol, que hacía un frío horripilante, ya que yo era larguísimo, larguísimo, digo, no han matado de hambre, ellos van a matar de frío. Más frío hacen Soto del Real. Ya, ya, ya. Bueno, pues... Perdona, perdona, termina Rosa y luego va Jesús. No, que había una señora que decía que la comunidad internacional no había actuado hasta que no había visto a la gente muerta de hambre cruzando la frontera. Pues, en buena parte. Lo del hambre, es decir, que por eso es que no había actuado, porque el grupo de Lima es de 2014, es decir, que no es de antes de ayer. Sí, pero Almagro lleva tres años, prácticamente desde entonces, a brazo partido. El problema es que no estaba Estados Unidos. Ya, claro, claro. Y ahí, cuando se mueve el gigante, pues, cuando se mueve el imperio, los reinos adjuntos ya se animan. Unos a hacer el bien y otros el mal. Pero la mayoría, cuando se sienten respaldados, y hay el grupo de Marco Rubio, es decir, el lobby ese cubano-americano, eso que contaba Amanda Marcelo otro día. Es la clave, esa es la clave de lo que está pasando. Y si no conoces la política norteamericana, no lo entiendes. Es decir, aquello es una máquina legal. Y cuando hay un lobby, que toca con la ley en la mano, empieza a mover los recursos americanos, ahí se mueve hasta el ejército. Y se han echado a los moderados y se ha cogido a los halcones. Y encima la ayuda del tontín de Justin Trudeau, que eso también es importante. Bueno, es que es muy importante porque además, como le encanta la foto, y él, que tiene más olfato que Albert Rivera, aunque Albert Rivera en esto sí que ha estado bien en las cosas como son. Pero el tío ha visto, dice, vamos a ver, Canadá no pinta nada en la escena internacional. Con los derechos humanos, sí. Claro. Y entonces, Canadá, que siempre ha sido acerdeado casi como Uruguay, se ha puesto a la cabeza, dice, ¿cómo que Estados Unidos? Nosotros, aún más que Estados Unidos. ¿23 millones de dólares? Nosotros, 53. Total, van al presupuesto. Pero lo fundamental, ahí Jesús, nosotros que hemos pasado, que conocemos a la fiera por dentro, lo fundamental para lo de la ayuda humanitaria es entender la naturaleza del comunismo. A mí lo que más me costó escribir, porque no es fácil encontrar testimonios, es lo que hizo Lenin en la primera hambruna soviética, que también se cargó a 5 millones de personas de hambre, que tuvo, por Gorky y otros tíos, que con buena voluntad, porque eran amigos suyos, y dice, hombre, no vas a matarlos de hambre. Por supuesto, los mató de hambre. Estoy leyendo ahora mismo una novela que yo creo que va a ser la sensación editorial del año, de Karina Sainz Borgo, la hija de la española. La hija de la española. Y anoche leía un episodio, tiene, yo sospecho, bastante autobiográfico la novela, cuando la protagonista, cuando la protagonista, cuya madre ha muerto y acaba de enterrar de aquella manera en un cementerio de Caracas, vuelve a su casa después de una jornada intentando buscar algo de comida y se encuentra, aunque no puede abrir la puerta de abajo, que la impide y ve que hay una especie de estacamento de mujeres con la camiseta roja del régimen y tal, que están subiendo cajas hacia arriba. Han ocupado los 20 apartamentos del edificio. Expropiese, como dijo el gorila. Y sube a su casa escondiéndose y llama a la puerta y la recibe una señora de armas tomardes que la pega un culatazo en la cabeza cuando reclama sus libros y sus cosas de su casa. Y la escena es terrible. Ya hemos visto muchas cosas, hemos visto tantas cosas. Sí, pero fíjate, nosotros hemos conocido el PC. de las barbaridades de ese régimen te deja helado, de verdad. Es que el libro no podía ser más oportuno. Bueno, pero claro. Yo creo que lo ha vendido ya a veces. Pero además, es que, y encima que Karina está muy bien. Pero la cuestión de fondo, vamos, de hecho, yo la he querido fichar y no sé por qué está en otro sitio. Está en Pospopili, hombre. No, no, me refiero a la radio. En Pospopili está muy bien. No, pero yo la quise traer a la tertida. Ah, en la radio, hombre, tenías que haberme lo pedido a mí, claro, yo la hubiera animado. No sabía que tener. Obligada, así como maduro. Nunca es tarde, Karina, que dice el director que este es tu sitio. Hombre, claro. Va a estar perdiendo el tiempo en la secta satánica esa financiera. No lo sabía eso, claro. En Radio Bergoglio o en Radio Cero, hombre, por favor. Bueno, pero la cuestión de fondo. Ayer vi un comunicado del PC que se llama el PC con un tío que parecía pues como un parado de los años 70. Bueno, que no había paro. Pues si había un parado, ya sé, cará, de poco o desarrollo intelectualmente. Claro, yo me acordaba que el PC que conocimos condenó la invasión de Checoslovaquia. O sea, que el PC del eurocomunismo quería estar en la OTAN para que no hubiera ninguna entrada soviética y que el paso al socialismo fuera lento, por supuesto, sin alterar ninguna libertad, etcétera, etcétera. Y lo ves ahora que es que parece el de la pasionaria, el de bullejos. Y dice, pero vamos a ver, o sea, el retroceso intelectual de la izquierda española es escalofriante. A mí lo que me sorprendió ayer fue el lenguaje gestual de Pedro Sánchez, que parecía que le estaban arrancando las tripas mientras reconocía a Juanjo. yo me pregunto qué debe ocurrir para que un socialista reconozca que el socialismo ha fallado. Quiero decir, si una dictadura con miles de muertos torturados, con miseria, con una inflación en cifras de millones, quiero decir, si con eso no reconocen que el socialismo no funciona o ha fracasado ni siquiera en los regímenes más extremos, quiero decir, ¿qué ha de pasar? No, es que ellos se sienten del lado del bien y además es un gran negocio. Antes comentaba, luego me echaba la bronca en casa por meterme con Valls, pero es que no tengo más remedio. Está muy molesto porque no le ha recibido Sánchez y dice que si ha de ser con los votos de Vox no ser alcalde de Barcelona. No serás alcalde de Barcelona porque no te van a votar. Pero además, o sea, que tú prefieres sacrificar tu ciudad a los votos de Vox que son españoles, tú acabas de llegar de París y además que votaste no a la Constitución Europea que yo lo comentaba ayer en El Mundo, que es que la gente se olvida que este señor que reparte carnes de europeísmo y tal y cual votó no a la Constitución Europea en 2004. Bueno, con un par. Bueno, sobre la cuestión de Venezuela también el estatus o el momento que vive en España el brazo de Maduro en nuestro país, que eso es Podemos y lo recuerda hoy muy bien y de forma muy acertada el editorial de Libertad Digital punto com haciendo referencia a esa rueda de prensa que dio ayer Pablo Echenique, dice que lo único que hace es alimentar el discurso victimista de la cleptocracia sanguinaria que se la tiene jurada al pueblo venezolano y al que afrentan revolucionarios por cuenta ajena como el resentido chico de los recados del potentado comunista Pablo Iglesias. Bueno, pues... A ver qué pasa hoy, hoy es un día clave con la ayuda humanitaria, ¿no? A ver... Hoy empieza el día... Dice Maduro que no somos mendigos. Aquí no entra nadie salvo mi sicario ébole. Es decir, a limpiarme las rocuras. Cuba sí. Y Rusia. Y China. Y Irán. Y Turquía. Eso sí entra. Lo que fijan los venezolanos en España, bueno, con los que he hablado, es de que Cuba manda en Venezuela. Dice, es que hasta la data de los pasaportes las hacen los cubanos. Es decir, las oficinas gubernamentales las tienen copadas los cubanos. Toda la seguridad. La seguridad es la seguridad cubana, lo que fundó Federico Barbarroja, el marido de Marta Jarné, que es de toda la vida. Supongo que hoy el Estado Mayor de Guaidó tiene que estar negociando con la cúpula militar. Con la cúpula no. No, tiene que estar... ¿De qué manera salen del país con sus dineros para poder irse a la playa? Porque naturalmente o les das una salida a los átrapas estos que se han... Es lo que dice Borges. ¿Y si luego esa salida no funciona? Ya, pero Borges dice que... O sea, la entrevista se lo pregunta, es decir, que hay diez generales que mantienen a Maduro. Es decir, que lo que hay que hacer es tocar a esos diez generales. Que lo increíble es que en Venezuela hay más generales que en Estados Unidos. Es decir, hay dos mil generales por 900 en Estados Unidos. ¿No ves que no hay ejército? Hay unos diez que son fundamentales. Es que en Estados Unidos hay un ejército de verdad y es fundamental el sargento de hierro que es Clint Eastwood. Bueno, pero hay una cuestión en lo de la ayuda humanitaria. Como son dos fronteras enormes, hay la gran cuestión que lo comentaba ayer el contralmirante que entrevistó Luis Herrero, es que claro, las clases en el ejército no son lo mismo. O sea, de capitán para abajo viven lo que vive todo el mundo. De coronel para arriba viven, pues como en narcotráfico, viven muy bien. Pero la salida, claro, por ejemplo, Diosdado Cabello, que es el verdadero número dos del régimen. Diosdado Cabello está perseguido por ser uno de los jefes de narcotráfico en la zona del Caribe por la justicia norteamericana. No puede salir salvo a Cuba o a Rusia y porque se nieguen a entregarlo, salvo que en algún momento lo entreguen a cambio de algo. Porque claro, cuando tú sales... A Uruguay a lo mejor también. Sí, pero Uruguay te venderá. Yo recordaba este domingo aquí en Libertad Digital el caso de Ramón Mercader. A Ramón Mercader lo mandan a matar a Trotsky. Y mata a Trotsky. Tan guapo, se diga a la secretaria fea que tenía a Trotsky, la alucina, la emboba, la tonta y llega con un piolet y se lo carga. Y está 30 años en silencio. 30 años en una celda mexicana en silencio que solamente alguien del KGB hijo de Caridad Mercader podía hacer. Era, por cierto, el más guapo de Barcelona. O sea, cuando hizo Alain Delon es que era así. Bien. Y cuando sale va a Rusia. Vía a Cuba, llega a Rusia. Y le dan como premio el reloj de oro de héroe de la Unión Soviética. El reloj estaba envenenado con Polonio. Y sus últimos años, dos años, año y medio que vivió, fue a Cuba a decir, esto es el frío, yo me siento muy mal. Polonio le iba carcomiendo los huesos, se iba convirtiendo en polvo y en medio de horribles dolores murió Ramón Mercader por ver si hablaba. Dice, mira, este ya ha cumplido. Y está enterrado al lado de Kim Filby en el cementerio de héroes de la Unión Soviética. Claro, Diosdado Cabello, que en su burrez, esto lo conoce, dice, vamos a ver, yo me iría, pero ¿quién me asegura? Pues nadie te puede asegurar, has hecho mucho mal. Bueno, por lesiones deportivas no creo que tengan demasiadas. Algunas de las imágenes que vemos en la televisión estos días son tan patéticas. Tiene el mazo. Bueno, para todos aquellos que practican el deporte y que tienen alguna lesión, por ejemplo, dolor articular, la rodilla, que siempre falla, las clínicas, ¿crees? Allí tienen unos tratamientos innovadores basados en el uso de las células madre, por ejemplo, para solucionar el dolor articular y la verdad es que... No solo deportistas, toda la gente en España ahora que vivimos tantísimos años, quieras que no, la coluna, que dicen los castizos, la coluna se resiente. Pero muchas veces la gente joven es reacia a ver, a ir al médico, a tratarse, oye, me falla la rodilla. Bueno, pues en cresgenomic.com en el 91 445 0004, 91 445 0004, te van a hacer un diagnóstico estupendo, van a tomar nota y te van a solucionar el problema. Pues vamos, pausa rápido, sabemos si Teodoro ha conseguido sortear la huelga de taxis o no. Bueno, los taxistas están decidiendo, están votando. Están votando ahora. Pero bueno, yo no. No, oye, es que yo me lo veo cuando llevan a las niñas al colegio. Y le espera el coche. Uy, pero estos son muy malos, son capaces de bloquearlo. Digo oficial, digo del GP, no digo que... Perdona, aquí tiene tal club de fans que le llaman Teodoro. ¿Ah, sí? Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Seguritas para proteger a nuestra familia, independientemente donde vivamos, el tipo de vivienda, de barrio, lo importante es vigilar y tener nuestra protección garantizada y la de nuestra familia 24 horas al día grandes profesionales a nuestro servicio y por mucho menos de lo que nos esperamos. Solo tenemos que llamar al 900-130-900 o si preferimos hacer un cálculo online, entrar en securitaxdirect.com Teléfono gratuito 900-130-900. Bueno, y rebajas en el corte inglés. Rebajas en el corte inglés que además... Como hoy sale el sol en Madrid ya veo que... Un poco de color. Pues claro. Claro, apetece, pero bueno, todavía queda para la primavera y hay que aprovechar, mira, blanco color tenemos las mantitas que ahora cada época tienen lo suyo, ¿no? Sí, y los cuellos. Y los cuellos, los cuellos. Los llamados... Braga. La braga, la braga. Sí. Claro, yo no sabía, creí que la clave estaba en ga... No, está en la A primera, que hace bre. Brega. E-S, que le da el estilo que no es, no parece lo que es. O sea... ¿Ustedes de la braga militar? Sí, pero cuellos. Cuellos. La marmota es americana, ha dicho que la primavera viene enseguida. Ya. Por cierto, nosotros en vez de una marmota tenemos al director del CIS que es mucho más caro que la marmota e igualmente seguro como la marmota. No, es mucho más seguro la marmota. O sea, no ofendamos a la marmota que no nos ha hecho nada. Pero si Tezano salía a Estenazas fuera que... Mira, se lo preguntaremos enseguida a Teodoro, si lo van a demandar por malversación de fondos públicos. La verdad. Es tan evidente la malversación de fondos que yo creo que hay que... Y además, él en persona. Nada del Estado. Él. Renomamos los muebles. O sea, 20% de descuento. 40% en los conchones, 30% en los nórdicos y 50% en todos los estilos y tamaños de diseño de textil para la cama, para el vallo, en las toallas XXL, que eso te envuelves y ya no te apetece a ningún lado quedarte ahí en la toalla. Bueno, pues muebles de dormitorio también tienes un 50% de descuento. Blancolor. Para todos los colores. Con la cel, Federico, ¿a quién se lo enviamos hoy? ¿A quién veo yo últimamente...? Yo se lo enviaría a Javier Arenas. Bueno, es que... Cásalo, oye, mira, ¿qué quieres que te diga? De siempre. Casadista. Toda la vida. Casadista de siempre. Sí, hombre, por supuesto, que es lo que tiene mérito. O se lo va a tomando ya o lo va a necesitar. No, no, yo lo vi ayer al joven Arenas y ha rejuvenecido todavía más su aspecto. Ya se ha puesto esa guatilla que llevan ahora todos los pijos debajo de la chaqueta, que es como el nuevo... Pero no lo diga ahí ahora que se va muy calentito. No, no, yo sé que es útil y práctico, pero antes no se le había puesto el joven Arenas en sus 600 años de vida. O sea, y además se ha puesto unas gafas así como de gafapasta, como italiano, como de, digamos, corrupción andredotino. Es un milenial. Exactamente. Bueno, ¿le enviamos el colacel? Sí, hombre, sí. A mí hace años que no me mandan ni los polvorones que mandaban antes eran extraordinarios. Sí, sí, sí. Ácido hialurónico, hidrolizado, los antioxidantes necesarios para evitar el envejecimiento, para farmacia mundo natural o en el corte... Claro, ya que tiene medio camino andado porque es viso eterno. O sea, que tío, yo es que lo vi ayer y se va a ser el nuevo senador por Andalucía. Dice, esta película ya la he visto. Estaba en Alba de América. El que acompaña a Colón, el que va detrás de los indios y tal, es el joven Arenas. ¡Qué herida tierra! Era Arenas de Triana, mal llamado Rodrigo. Pues para él, el Colacén. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Bueno, decíamos, y es verdad, que iba a salir el sol en Madrid por primera vez en bastante tiempo. Un sol, este sol medio frío, así como de Simenón, o sea, un sol maravilloso como es el sol en el cielo de Madrid, que salga poco, mucho, siempre está muy bien. Nos vamos a ir a 14 grados. Madrid, Focal está bien. No llueve ni nieva en ninguna parte, a lo mejor los Pirineos salgo, pero vamos, nada. Y la máxima en las capitales canarias también sube a 24 grados y en la mínima ha entrado con mucha fuerza Burgos y Palencia. Hoy Palencia. Y la desvanecida Soria, que empieza poco a poco a recuperar su sitio. Esa es la mínima, 3 bajo cero. Repsol te ha ofrecido el tiempo. En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 118866 o en laluzderepsol.com y beneficiate además de los mejores descuentos en carburante. Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos. Luis Fernando Quintero, ¿cómo está la bolsa después del varapalo laboral de ayer que luego comentaremos también con el secretario general del PP que ya está aquí, lo estamos acicalando un poco para que no parezca el joven Arenas? Bueno, pues te tengo que contar Federico que ayer el parque cerraba a la baja dejándose en medio punto, perdía los 9.000 puntos, 8.975 cerraba ayer, abre con caídas muy ligeras, prácticamente plano pero sí que unas décimas en negativo, 0.12% abajo, 8.964 puntos para un IBEX 35 en el que se esperaba que recuperase un poco el tono después de las pérdidas de ayer porque, bueno, pues Nueva York cerraba con alzas, es verdad que en Asia tenemos pocas referencias porque están cerradas las bolsas celebrando el nuevo año chino y, bueno, otro de los piedras de toque que tienen los analistas es una reunión de Donald Trump con Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, en la que nos dicen no se ponen de acuerdo en los diagnósticos sobre la economía. Bueno, lo habitual. Esto es lo que se comenta en el mercado. Noticia de interés general de la ONCE. A ver, Silvia. Bueno, pues este pasado domingo se conmemoraba la fecha de nacimiento de Blas de Lezo, además con su figura en el centro de la polémica después de que Santiago Abascal animase a los cineastas españoles a rodar alguna película sobre su figura con respuestas poco acertadas. No, no, poco acertadas, no, muy acertadas para recetar el majadero que contestó el Kobeaga este que yo creo que además de Kobeaga llevaba más de lo espirituosamente deseable y que le llamó conquistador de mediado. Sí. Llevaba siglos conquistada ya América y de mediado vale más el ojo tuerto de Lezo que todo lo que escribe este payaso el resto de su vida. Y alguna explicación más acerca de por qué no quería en términos poco. Bueno, pues ahora hemos sabido que es el caso. Enrique Cerezo, el productor, presidente del Atlético de Madrid, lleva más de un año trabajando en los guiones de una serie sobre precisamente Blas de Lezo. Cuatro capítulos, eso sí, todavía no tenemos fecha de estreno ni siquiera de rodaje. Yo a Enrique Cerezo al que adoro lo que tiene que conseguir es que no haga el mismo guionista que los últimos de Filho. Lo iba a decir yo que se ha adelantado. Que acabó sacando al Che Guevara. O sea, porque tú coges a un argentino progre que es la mafia roja que manda en el cine de terror español que es de terror y claro, te convierte a un heroico español de Filipinas en el Che Guevara que es que era el Che Guevara. O sea, y mira que el trabajo de producción era bueno, todo el comienzo es impresionante. Cuando van por el río. será impresionante. Confiemos. El beneficio de la duda por lo menos. Pero es verdad que toda la vida ha querido hacer sobre el medio hombre como le llamaban como a Nelson dicho sea de paso. Lo que pasa es que el nuestro tuvo más mérito porque en la relación era de 1 a 9 en las naves y derrotó la Armada Británica. Hay que llevar mucho cuidado dándole Blas de Lezo a un guionista español que te lo puede convertir en una comedia con Blas de Lezo enamorado de un almirante británico o algo por el estilo. Así que cuidadito con lo que hacen con Blas de Lezo. Pues no te digo yo. No sé si habéis visto los manglares donde puso las defensas para proteger Cartagena y la verdad es que fue una operación militar muy brillante. Eso es lo que dicen que es que con tan poca gente era imposible defender a aquellos salvo que hubiera un genio más decidido. Y qué cosa tan bonita Cartagena. Qué cosa tan bonita. Bueno, pues ya tenemos aquí a nuestro... A Teodoro García Gea secretario general del PP. Vamos ya. No importa que lo hagas por... Bueno, Teodoro García Gea bienvenido muy buenos días. Muy buenos días Federico. Estaba diciendo porque es verdad que he conocido el secreto de su éxito. Es campeón mundial del lanzamiento. Algunos se ríen. Prueba, prueba, prueba a tirar los huesos. ¿A cuántos metros? 19 metros. 19 metros. Pero es que Pablo Molina nuestro gran escritor y colaborador me regaló estas navidades un frasco así de la mollar chafá que es exactamente la aceituna homologada para el lanzamiento mundial cuyo titular amedallador es este señor que tengo a mi izquierda. Y la probé sin darla a conocer a la familia sin hablar de su origen y ha tenido un éxito extraordinario. Es buenísima. Vi un aliño especial así como medio fuerte medio amargo medio raro pero buenísimo. O sea que claro es un proceso de elaboración autóctono muy importante. Bueno vamos a ir por lo serio luego ya llegaremos a Javier Arenas pero eso no sé si es lo mágico o lo trágico pero lo fundamental el Partido Popular lo mismo que Ciudadanos en el Congreso y Vox fuera son los tres partidos que reconocieron inmediatamente a Guaidó a la hora de proclamarse lo habían reconocido y y ahora se plantea no sé en qué día porque sé que el PP es el que presentó o Ciudadanos y al final me parece que fue conjunto una petición al gobierno para que explicara lo que ahora ya es no el reconocimiento que aunque tarde ha llegado sino cómo se canaliza la ayuda humanitaria y cómo la va a entregar porque España tiene diferentes fuerzas que lo pueden llevar tenemos la UME que son los militares la unidad militar de emergencia tenemos la Guardia Civil tenemos la Legión es decir la ayuda humanitaria es evidente por lo que ya sabemos que va a tener que ir escoltada hasta la frontera y luego vamos a ver allí qué pasa cuál es la posición del Partido Popular a este respecto y cuándo y qué espera que haga Sánchez si es que esperan que haga algo lo primero que tiene que hacer Sánchez es venir a España de visita oficial porque en fin está a punto de cumplir esos 183 días que hacen que uno tenga que cambiar de domicilio fiscal fuera de España que lo llevo contados y está a punto de cumplirlos con lo cual eso es algo que hay que ir analizando que un presidente del gobierno tenga un domicilio fiscal fuera del país que gobierna o sea que no va a pagar impuestos por lo menos no en España no tendrá derecho a pagarlos en España del tiempo que lleva fuera que lo vamos contando además desde el Partido Popular porque nos parece alarmante pero como a Bolja Thyssen se lo están contando pero no es fantástico o sea y luego se meten con Rafa Nadal es un tema ahí importante que habrá que analizar en segundo lugar el tema de Venezuela yo creo que Pedro Sánchez se ha visto abocado dada no solo la presión internacional que además lo estabais comentado esta mañana sino sobre todo que en España la gente se ha echado a la calle la gente no entiende como un gobierno como el de Pedro Sánchez que además es un gobierno que debería ejercer un liderazgo en Latinoamérica histórico y cultural ha tardado tanto tiempo en reconocer al presidente legítimo y está tardando tanto tiempo en ponerle difícil a Maduro que siga yo creo que esa ayuda humanitaria y esa ayuda a la reconstrucción de Venezuela porque ahora cuando entre Guaidó cuando conozcamos la verdad de lo que ocurre en Venezuela no las imágenes que difunde Maduro manipuladas ahora es cuando de verdad vamos a entender el drama que supone vivir diariamente en Venezuela yo hace poco fui a una televisión y dije lo que me contó un venezolano en un aeropuerto y me dijo cada vez que vengo al aeropuerto aprovecho para comprar cepillos de dientes bueno hay mucho podemita y mucho en fin afiliado y miembro del partido socialista que se rió de mi afirmación pero ahora cuando lleguen allí entren y vean que no hay ni cepillos ni hay pasta ni hay medicina ni hay aparato de rayos X pues yo creo que todos los países vamos a tener que volcarnos y España por supuesto se volcará nuestra propuesta es que se forme un conjunto una fuerza internacional que ayude a reconstruir un país como Venezuela que necesita competir al mismo nivel que otros bueno el partido popular ayer anunció no sé si van a hacer una presentación oficial o particular etcétera la campaña de la de mayo que va es una es una multicampaña porque son municipales son autonómicas son europeas y también para las diputaciones que claro derivan también de los ayuntamientos y por lo tanto para algunas comunidades estoy pensando por ejemplo en Galicia no están elecciones pero Castilla y León sí y todas las zonas poco pobladas pasa en Aragón aunque ahora nos quieren comarcalizar está el empeño socialista en catalanizarnos que quieren convertir los montes universales en veguería ahora dice que quieren comarcalizar pero si no hay nadie que vas a comarcalizar o sea para tener más funcionarios de la en fin pero ¿cuál es la idea general? porque parece claro que estamos ante digamos prácticamente la primera vuelta de las elecciones generales las elecciones generales serán las definitivas la Moncloa pero realmente ahora es cuando se va a medir el impulso de cambio en la sociedad española ¿cuáles son las cuestiones básicas que va a defender el Partido Popular? hace cuatro años tuvimos una situación en la que el Partido Socialista hizo una campaña en la que no habló de Podemos en la que Ciudadanos hizo también una campaña en la que no dejó claro a quién apoyaría el día siguiente de las elecciones municipales y hemos tenido cuatro años de gobiernos en los que el Partido Socialista se ha echado en manos de Podemos Podemos se ha echado en manos del Partido Socialista allá donde ha podido y Ciudadanos pues ha intentado compensar una cosa con otra en Andalucía con el PSOE en la dipundación de Toledo PSOE-Podemos en Murcia y Madrid-PP yo creo que estas elecciones lo bueno es que la gente ya tiene la información de cómo se actuó en las últimas elecciones y ahora nosotros lo que vamos a intentar explicar es que aquella fuerza política a la que el ciudadano le dé el voto tiene que decir claramente qué va a hacer al día siguiente de las elecciones en un espacio de fragmentación política tenemos que saber dónde va a acabar nuestro voto que yo se lo dé al Partido Socialista y luego la alcaldesa sea Carmena por delegación de mi voto por eso nosotros vamos a municipalizar mucho la campaña es decir nosotros creemos que humana y profesionalmente tenemos a los mejores candidatos en la inmensa mayoría de sitios y estoy pensando en Martínez Almeida estoy pensando en Isabel Díaz Ayuso estoy pensando en la futura alcaldesa de Valencia María José Catalá estoy pensando en mi presidente o en mi alcalde José Ballesta Fernando López Miras un señor que ha sido rector de la universidad catedrático de cirugía que tiene una ciudad magnífica el catedrático está bien lo de rector no lo diga porque está muy desprestigiado bueno depende de la universidad de Murcia la universidad centenaria sí pero hasta el hijo de Carrillo ha sido rector de Pablo Nino o sea imagínense y luego pues tenemos alcaldes en ejercicio también en Andalucía que yo creo que han sido los que han llevado a que muchos andaluces confiaran en nosotros lo bueno de que sean estas elecciones municipales es que nosotros pues vamos a hacer lo que mejor sabemos que es poner encima de la mesa soluciones a los problemas de la gente y eso es lo que vamos a tratar de conseguir eso luego ya vendrá Paco con la rebaja de la aritmética y vamos a ver cómo se hace porque un espacio fragmentado obliga alianzas inevitablemente no hay mayoría absoluta de nadie ni perspectiva de que la haya en bastante tiempo otra cosa es que se vayan produciendo reagrupaciones como ha pasado otras veces la derecha española se ha hecho y se ha rehecho con muchas siglas en tres ocasiones completas o sea ha cambiado completamente de siglas etcétera y yo creo que volverá a cambiar tal y como está ahora el panorama pero de momento hay un problema que es el que tiene la dirección actual del PP y es que no dejan de salirle las facturas esto es como el Real Zaragoza que cada vez que la fundación de Zaragoza cree que ha acabado de pagar descubren otro fondo donde hay otras facturas de Agapito que están sin declarar y que además lo ligan a Belloc y otros personajes digamos oscuros de Zaragoza a la otra temporada en segunda o sea ustedes van avanzando y de pronto paz Bárcenas van avanzando y de pronto paz interior la kitchen los papeles de Bárcenas para mí es un misterio aparte de que cosido sea de Palencia porque se empeñan a mantener a un señor que aunque no se enterase de nada no por eso deja de ser responsable de lo que hacían Fernández Díaz y el siniestro Martínez personaje digo siniestro porque a nosotros por ejemplo nos quitó y es ilegal y es un delito los anuncios de tráfico porque no le bailábamos el agua a Fernández Díaz el que soltó a Bolinaga pero pero por qué se empeñan en llevarnos la contraria a la gente que quiere su bien o sea qué pinta cosido que aparecen todas las fotos donde están los tres de interior Fernández Díaz Martínez y cosido aunque sea el bueno de la película pero estaba allí por qué se empeñan en mantenerlo si es un elemento de desgaste continuo y encima ahora lo de los papeles de Bárcenas hombre yo entiendo que ustedes no estaban allí pero alguien del partido estaba y eso lo sabían por ejemplo el joven Arenas estaba negociando con Cospedal y con Bárcenas eso lo sabemos o sea qué les falta a ustedes para sacar la cimitarra e imitar lo que yo siempre les he recomendado sin éxito a presidente Casado que es la campana de Huesca es decir por qué ustedes no se hacen temer y se los están comiendo por ejemplo en Andalucía el compañero Bonilla está colocando a todos los orallistas que eran arenistas y ninguno es casadista o sea qué les falta a ustedes no sé les falta el instinto criminal asesino que tenía Aznar bueno en primer lugar con respecto a Nacho Cosido es que hemos visto tanto linchamiento con personas que incluso recuerdo Ciudadanos exigió que Pilar Barreiro saliera del grupo parlamentario popular en el Senado para aprobar los presupuestos las exigencias de ahora son casi una broma con respecto a las exigencias que se hacían antes incluso personales no se hablaba de bajar los impuestos no se hablaba de mejorar la vida de la gente de hacer una nueva carretera no no que salga una senadora porque está imputada al grupo mixto y ahora que ha sido archivado su caso pues nadie le ha llamado ni siquiera en privado ya no digo en público que sería reconocer un gran error ya no le ha llamado a nadie en privado para decirle bueno perdona nos equivocamos juzgándote previamente porque efectivamente estar imputado no significa que estés condenado yo creo que para vamos a ver si yo no digo que lo manden a su casa ni que lo metan en la cárcel pero hombre que no sea el portavoz yo creo que al final para tomar una decisión sobre alguna persona deben existir pues en fin ciertos indicios sólidos y no solo acusaciones de momento hombre son de la fiscalía las acusaciones son bastante tremebundas sobre todo porque obra en poder de la opinión pública un montón de datos es que quisieron robarle es que secuestraron a una familia es que era un falso cura o sea es que es que los pillaron o sea quiero decir que es que además Villarejo y compañía el AMPA con el que trabajaba el Ministerio del Interior es el AMPA que está ahora en el poder en el Ministerio de Justicia son los amigos de Garzón por cierto abogado de PDVSA en Venezuela eso es yo no estaba en ese momento ya lo sé ya lo sé en el que usted describe esas circunstancias y me tengo que remitir obligatoriamente porque si me creyera todo lo que me cuentan de todo el mundo imagínese yo soy el secretario general viene todo el mundo a contármelo y yo tengo que ser riguroso en las decisiones y por tanto a día de hoy no pesa ni siquiera acusación formal contra ninguna de estas personas y por tanto yo tengo que dedicarme a que las personas a las que usted se ha referido cumplan su obligación en el Congreso en el Senado y eso es lo que estoy haciendo bueno como de este pozo no voy a sacar más agua os dejo preguntar pero esa es una pregunta que a mí yo me hago todos los días y además la escribo los domingos es decir el último día yo creo que el PP en Mariano ha dejado una marca arruinada un partido con una imagen de marca absolutamente quemada y que esa es la tarea principal de Casado y de su equipo es decir revitalizar limpiar esa marca y yo no sé si la verdad la estrategia muy solellista muy marianista por cierto de dejar que el tiempo vaya permitiendo a las ratas abandonar el barco me refiero a los Nadal por ejemplo el último caso va a ser suficiente o no va a ser suficiente yo creo que es inevitable que limpiéis esa marca de verdad no sé si la marca Partido Popular ya es salvable o no que esa sería otro debate pero es muy importante que enviéis a los electores que han abandonado al Partido Popular el mensaje de que estáis construyendo y a la velocidad adecuada un PP distinto al que se le puede votar y yo no sé por eso yo me preguntaba el último día que no sé si Pablo Casado a quien particularmente me parece un tipo de lo mejor que ha tenido el PP va a tener tiempo suficiente para eso o no hombre nosotros llevamos ahora mismo seis meses desde que el presidente Casado tomó las riendas del proyecto y yo creo que en estos seis meses se ha dado buena muestra de que uno aspiramos a ser un proyecto nacional no 17 proyectos distintos dos aspiramos a hacer una renovación tranquila y a darle oportunidad y entrada a personas que quieren un PP reconocible y no nos duelen prendas en decirlo heredamos un partido que durante 30 años porque se ha cumplido este enero 30 años de la refundación a la que aludía anteriormente Federico se han cumplido 30 años de nuestra refundación y hemos tenido una historia pues de cierto éxito en las dos legislaturas en lo económico y los españoles siempre le han encargado la reconstrucción de España cuando la izquierda la ha hundido al Partido Popular y entiendo que en esa gestión pues no se puede contentar a todo el mundo pero la última crisis económica pues le tocó al Partido Popular lidiar con algo que asoló Europa y que hizo que muchos gobiernos cambiaran pocos gobiernos se mantuvieron después de gestionar una crisis como esta última y el Partido Popular se mantuvo ahora nosotros queremos hacer una renovación tranquila sin olvidar nuestra historia y sin rechazar nuestra historia y por eso en la convención estuvo el presidente Aznar y estuvo el presidente Rajoy para demostrar que somos el único partido porque yo no me imagino ahora mismo al Partido Socialista haciendo una convención como era el Partido Popular entonces ¿cómo van a renovar ustedes si tienen ahí a Mariano Rajoy en la entrevista que le hizo doña Rogelia porque aquí era doña Rogelia que era de bochorno que era de bochorno bueno tuvimos también a don Carlos Rodríguez Brown tuvimos a don Daniel Lacalle las mesas las mesas eran buenísimas por cierto aquí estuvo Engvist aquí que nosotros también la tuvimos la convención Mauricio Rojas que hizo un análisis de la inmigración absolutamente extraordinario vino también Vargas Llosa la primera vez que el partido se abre los invitados estaban muy bien pero claro yo cuando veía a Mariano me acordaba del bolso al lado de Soraya en la moción de censura y ha pasado un año de eso es que yo entiendo que ustedes no quieran romper los platos porque son formales y se duchan todos los días y esas cosas pero es que a veces en política o matas o te matan y estos como no los matéis os matarán o sea como dice Ortega que acaba las meditaciones del Quijote citando las coéforas dice sábelo los muertos devoran a los vivos es decir allí había mucho muerto mucho cadaver político y el viernes de traiciones le metieron puñaladas a presidente Casado desde la cabeza hasta el talón de Aquiles o sea lo más preocupante fue la ovación a Mariano del último día claro eso es un poco preocupante que no estaba en la moción que se fue de copas o sea yo creo que preocupante que le aplaudan a un expresidente que entiendo que a la persona que le guste más o menos recordando el episodio del 31 de mayo no se merece ningún aplauso sinceramente yo creo bueno y en todo caso si es que queréis vender una mercancía si ya en la política a veces los merecimientos no cuentan la imagen es importante la gestión es verdad es importante yo en principio salvo que me convencen yo votaré al PP de Madrid porque siempre ha gestionado mejor y porque me gusta Almeida menos mal que al final presidente Casado lo ha puesto porque anda que no ha enredado hasta el final y me gusta Díaz Ayuso porque podía ser perfectamente del PP o de Vox pero desde luego no de Izquierdas y además la gestión del PP incluso Garrido que en su gestión hasta ahora era bastante flojo en lo del taxi está hecho un tío se está portando muy bien o sea es que parece Lucía Figaro Laschetti es decir la gente digamos bien del PP la verdad que tiene un elogio Garrido hombre está pero muy bien que tiene un señor ¿por qué no han hecho senador a Garrido? pero 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 fíjese fíjese estamos hablando de esa renovación tranquila a la que yo me refería es decir Madrid es un ejemplo de cómo una plaza importantísima para el Partido Popular Nacional como es la capital de España y la región más importante de España que es más grande que muchos ministerios la Comunidad de Madrid gestiona más de 24 millones de euros todos los años pues se ha apostado por unos perfiles totalmente nuevos y para dar un nuevo aire a lo que representa el Partido Popular de Casado a nadie se le oculta que llevamos seis meses en seis meses hay que tomar decisiones acertadas procurar no equivocarse y sobre todo pues afrontar las elecciones de mayo con garantías yo creo que estas dos personas en concreto José Luis Martínez de Almeida y Isabel Díaz Ayuso son lo más parecido lo que mejor representan lo que quiere el Partido Popular de Casado para toda España y la renovación tranquila también tiene que ver con Baleares con el presidente de Baleares ahora que se ha ido bauzada que el otro día estuvo usted en Los Goyas que el presidente de Baleares creo que hasta retuiteó el apoyo el apoyo al terrorismo palestino porque como era uno de casa y ahí ante todo es la tribu pero Compaín es un catalanista Mateo Iser es el que impuso reimpuso porque había empezado Matas el catalán como condición obligatoria para que alguien te contrate en el ayuntamiento de Palma de Mallorca y encima tienen ustedes enfrente a Fulgencio Coll que es un super general es como el Alacrano como el Gemad pero el bueno el bueno de verdad como candidato a la alcaldía y de jefe de prensa y de organización de Maroto digamos al que era el hombre de confianza de María Antonia Munar caramba es que la última vez que hablamos me hablo usted de Baleares como el que conoce pues le han vendido tres mulas ciegas no una tres el sábado estuve en Los Goyas efectivamente y yo creo que que pintaban allí si hubiera pues mire solo por tenía que hablar con arenas solo por aplaudir solo por aplaudir a este chico que premiaron de campeones solo por aplaudir su discurso en favor de la vida mereció la pena ir ya 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 y yo creo que usted en fin podemos estar de acuerdo o no con algunas películas de Los Goyas pero no las películas no eso fue no hubo una sola palabra de apoyo a Venezuela eso fue un error eso es una secta satánica es evidente que ustedes no pintan nada allí allí lo que van es a insultarles ahora como insultan a Vox no les insultan a ustedes pero siempre tienen que tener un malo yo Federico siempre he ido aunque no me gusta lo que escuche siempre he ido a aquellos sitios en los que creo que hay que defender la libertad y hay que defender en este caso a estos chicos a los que habían premiado porque habían algunos que aplaudieron con poca gana ese discurso en favor de la vida que hizo el chico de campeones yo creo que dio una lección de vida y aunque solo fuese por eso mereció la pena estar y el sábado estuve en Los Goyas pero el viernes estuve en Baleares estuve presentando a la candidata de Manacor que es una chica estupenda que ahora mismo es teniente alcalde allí y es que Compainz que es el del que me habéis preguntado pues fue el que ganó el congreso del Partido Popular por democracia interna por democracia interna él ganó claramente el congreso y además no lo elegí yo a Abiel Compainz fue Bauza el que lo hizo consejero de su gobierno en el anterior gobierno es decir que el señor Compainz el fue a Carlos Delgado y mucho más importante el alcalde de Calvia y nada menos que de turismo que es lo que mueve Baleares y luego el caso de Mateo Isser es decir la alcaldesa anterior entre 2007 y 2011 impuso el requisito para dirigirse en catalán a la administración pública y que te contestaran en catalán sin embargo cuando llegó Mateo Isser en el 2011 lo que hizo fue quitarlo suprimir en más del 80% el requisito como catalán solo establecerlo como emérito para que para que si la persona se dirige a la administración pública en un idioma le contesten en el mismo idioma yo creo que eso no debe ser una cuestión legal es una cuestión de educación y digo más los premios de literatura hasta ahora solo existía la modalidad en catalán y Mateo Isser la estableció en español y digo más en castellano el dominio.cat que parece algo baladí al que hasta ahora se rotulaban las direcciones del gobierno balear lo eliminó en su momento Mateo y ahora si volvemos al gobierno tanto Biel como Mateo lo eliminarán con lo cual los antecedentes los antecedentes les preceden han apoyado la inmersión lingüística en todos los ámbitos han estado han dejado solo a ciudadanos en esa historia siempre y además pero sobre todo es que ustedes no acaban de asumir que en España hay una reacción nacional de la que ustedes son parte porque que Casado y usted estén al frente del PP es porque en España estamos hartos de los dos partidos que han fallado en la defensa de España y del Estado y nos han dado un golpe de Estado con dos referendos a gobiernos del PP y por lo tanto estamos hartos entonces da la impresión de que algunos siguen jugando a las encuestas como si en España no empezara la semana que viene un juicio contra el golpe de Estado más peligroso que ha tenido España desde 1808 yo he escuchado a bien de cuyo resultado depende en gran parte el futuro de la nación y que tienen ahí una fuerza hermana que es una parte del PP que es Vox que está subiendo así es decir pero como no lo ven yo lo único que veo es que hay un señor que es candidato que es Mateo que fue el que dio la batalla contra el catalanismo imperante es lo que veo y digo más y digo más Federico y digo más en el caso de las islas que conozco bien yo creo que es decir ahí tenemos un partido por ejemplo en el caso de Ibiza en el caso de Mallorca en el caso de Menorca yo he visto a todos los candidatos incluido Biel decir bien alto no somos anexo de nadie nosotros somos mallorquines de España o españoles de Mallorca y yo voy mucho a las islas conozco mucho a las islas de hace muchos años y yo no veo peligrosos catalanistas yo veo pero vamos a ver yo veo personas como Vicente Marí que es el candidato al consejero de Ibiza que lleva cuatro mayorías absolutas en Santa Eulalia que es el municipio de los más importantes de Ibiza Bautzá el último presidente que ha tenido el PP que se acaba de ir del PP pero Federico yo le pregunté a Bautzá cuando se fue la mañana la mañana que me dijeron que se iba yo como soy de Murcia soy muy directo soy como los de Teruel oye yo si te vas pues te llamo y hablamos esa mañana pues le llamé y le pregunté cuáles eran las razones y me dijo es que no me siento cómodo bueno no te sientes cómodo hoy con el presidente Casado y te sentías más cómodo en etapas anteriores es decir te vas ahora que estamos haciendo un partido popular más reconocible que hemos hecho una convención en la que hemos aunado a todo el partido popular y te vas ahora yo sinceramente Federico creo que lo valiente es quedarse en un sitio y cambiar las cosas eso es lo valiente por eso cuando dicen a veces que el partido popular es cobarde pues la verdad es que cobarde es irse y no intentar cambiar las cosas desde dentro porque hombre enfrentarse en un congreso como el que nos hemos enfrentado en el partido popular pues muy de cobardes yo al presidente Casado no lo he visto muy cobardes bueno es que ustedes se enfrentaron precisamente a los que pusieron a Compain en Baleares pero pero los afiliados Federico esos fueron los afiliados los afiliados que seguían las órdenes de la que mandaban bolita de azufre porque ahora en el congreso nacional han sido también los afiliados que nos conocemos a ver Cristian yo le leo ya que han hablado de Mateo Isern le leo una noticia del mundo de Palma Mateo Isern exigirá a Catalán para ser secretario teserero e interventor el ayuntamiento de Palma la marcha atrás exigirá el certificado B2 etcétera etcétera yo le quería preguntar ¿usted cree que el PP Balear o el valenciano o el gallego están en sintonía con Pablo Casado por ejemplo en temas de materia lingüística? pues absolutamente mire medidas que yo he pedido que recopilen sobre Mateo Isern y Biel edición de programas y que altererían las dos lenguas oficiales antes solo era en una eliminar el .cat de las webs municipales y vamos a volver a hacerlo eliminar el servicio de dinamizadores lingüísticos que es una cosa que se ve usted que es fundamental para que la sociedad funcione un dinamizador lingüístico es lo básico en Murcia no vamos bien porque no hay dinamizadores lingüísticos eso es algo básico y en Aragón desde que se fue Cheminga no es domingo tampoco hay recuperar cosas básicas pero que hay que hacerlo el teatro en castellano en escenarios municipales consecuencias de todo esto pues el uso del catalán se redujo más de un 10% durante solo esa legislatura bajó un 26% en las comunicaciones con los ciudadanos sobre todo turismo pero digo yo si nosotros somos el partido de libertad si nosotros somos gente que no queremos decirle cómo hay que vivir dentro de la casa de uno en qué idioma hay que hablar dentro de la casa de uno cómo hay que comportarse dentro de la casa de uno que haga lo que quiera cada padre eduque a sus hijos en el idioma que quiera y la escuela y la escuela ahí es donde vamos ahí es donde vamos la libertad se construye sobre una educación en libertad por eso no hay donde elegir qué libertad vas a tener si nosotros ahora mismo en Baleares no como no tengas mucho dinero no en Cataluña no como no tengas mucho dinero no y en Valencia como no tengas mucho dinero tampoco y en Galicia como no tengas dinero tampoco yo creo que una de las muestras del compromiso del Partido Popular con la libertad y con el castellano y con las lenguas oficiales es el recurso que puso Mariano Rajoy contra el requisito para que en sanidad se necesitase hablar catalán que es el caso de Baleares muchos médicos han tenido que abandonar el Camp Mises y el resto de hospitales de Baleares por este requisito buenos médicos y han tenido que irse a Madrid dijo que no había ni adoctrinamiento eso fue un debate sobre la inspección catalana o sea el recurso que puso el gobierno del Partido Popular para evitar que los sanitarios lo pusimos nosotros y se ha eliminado y se ha retirado ahora por parte del Partido Socialista de hecho se ha acabado el golpe de Estado por el recurso que puso Mariano Rajoy bueno ahora lo han retirado algo bueno sería si lo ha retirado ahora el gobierno de Armengol y el gobierno de Pedro Sánchez sí pero si en fin yo entiendo que su tarea es muy difícil tampoco quiero hacérsela más difícil antes de la reunión de Sevilla con Arena Arena iba a ser senador bueno nosotros creo que hemos hecho una propuesta desde el Partido Popular de Andalucía se ha hecho una propuesta de una persona que ha sido su presidente durante todo este tiempo y que por cierto es un buen resultado si el único que ha conseguido ganarle a la izquierda ahí en Andalucía que es Javier Arenas y también se ha hecho otra propuesta que yo creo que ha sido muy acertada que es Teresa Ruiz Sillero que ha sido la que ha puesto contra las cuerdas en todos los casos de corrupción en el Parlamento de Andalucía soy diputada andaluza durante todo este tiempo y ha sido un gran apoyo de Pablo Casado en Cádiz pero han sepultado a Esperanza Oña que es la única figura de importancia que ha tenido Arenas en frente así la ha perseguido durante 20 años bueno yo creo que Esperanza Oña es la vicepresidenta primera de la mesa del Parlamento una mesa en la que el Partido Popular no tiene mayoría pero necesita estar muy pendiente de los temas que van pasando porque al final la mesa del Parlamento es la que no la han hecho consejera cuando vale más que la mitad de los que han puesto bueno yo creo que la mesa del Parlamento no hay que desdeñarla de hecho Ana Pastor es hoy la presidenta del Congreso y es una persona de máxima confianza de Mariano Rajoy pero no es presidenta Esperanza Oña por eso era presidente del Congreso claro era nuestra candidata a presidenta y el propio Moreno Bonilla lo comentó así necesitamos personas con gran experiencia yo creo que hoy van a seguir los nombramientos del gobierno de Juanma Moreno Bonilla y creo que es evidente que se va a producir pues una renovación tranquila y una unión clara de todo lo que es el Partido Popular Andaluz en torno a Juanma Moreno y a Pablo Casado porque coincidiréis conmigo en esto estoy seguro que vais a coincidir esta mañana que hoy en el Partido Popular no hay corrientes existe una sola figura que es la del presidente Casado y todo el mundo se está yo lamento pero cuando veo en el horizonte al joven Arenas es cuando veo a la Eterna presentando el telediario digo bueno hay cosas que cambian y otras que no yo creo que cuando no habías nacido el joven Arenas ya había perdido varias elecciones empezó perdiendo las elecciones a las juventudes de UCD cuando empezaba la democracia o sea es que lo conozco de toda la vida le he visto traicionar a todos los presidentes de todos los partidos y a Mariano Rajoy porque no tuvo ocasión bien es verdad que a cambio Mariano Rajoy Montoro se cargaron su candidatura para ser presidente andaluz porque subir los impuestos tres meses antes de las elecciones hace falta dijo entonces Montoro gran ideólogo de la libertad dijo vamos a descolocar a la izquierda tanto que lo subió más de lo que pedía Izquierda Unida y efectivamente medio millón de votos perdió el PP de las generales a las autonómicas y la gestión de esa crisis pasará a la historia la gestión es difícil bueno hoy es martes Federico 5 de febrero y para los propietarios que han confiado en alquiler de su vivienda en alquiler seguro es el mejor día del mes da igual que sea lunes que sea jueves que sea festivo porque el día 5 es el día que todos los propietarios de alquiler seguro cobran puntualmente su alquiler llame ahora al 902-37-5777 902-37-5777 o visite www.alquilerseguro.es bueno vamos a ver Vanessa iremos a una pausa pero antes adelántanos por dónde van la mayoría de las preguntas a Teodoro García sí porque acaba de decir que en el Partido Popular no hay corrientes pero tengo que decir que los seguintes no están de acuerdo porque ven al menos dos la de los partidarios y la de los detractores del cordón sanitario AVOX después de la pausa es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos bueno vamos con esos oyentes y he visto que a Teodoro le hacía Tilín esa cosa del cinturón sanitario el cordón sanitario o la soga para ahorcarse según se mire sí de hecho hablan de Vox y además lo hacen a través de nombres propios por ejemplo hablan de Maroto y también nombran a José María Cano el alto cargo del PP vasco que comparó a Vox con Bildu eso es lo mejor que tiene Casado por eso me sorprende que tengan a Maroto a Borja y encima ahora el jovencísimo señor en Andalucía de senador por favor ponen ustedes un poquito de seriedad o me es imposible votarles ustedes son conscientes de que hay mucho votante del PP yo entre ellos que nos da igual votar PP que Vox todo va a depender de cómo se comporten ustedes ustedes nos harán votar al PP o nos echarán a Vox señor Egea realmente me lo ponen muy complicado para votarles mientras siguen el PP el personaje del País Vasco que me comparó a Bildu con Vox evidentemente mi voto jamás irá para ustedes ¿cree usted que hay que cerrar o intervenir TV3 y cree usted que hay que disolver los mozos de Archaina esos o en su defecto integrarlos en la Policía Nacional? Gracias me encanta lo de los mozos de Archaina son dos pájaros de un tiro bueno empezamos por el principio el pacto con Vox en Andalucía lo puede llevar cualquier presidente autonómico del Partido Popular como programa electoral el pacto con Vox en Andalucía porque todo lo que dice el pacto con Vox en Andalucía Partido Popular Vox es algo pues de sentido común son cuestiones básicas que yo creo que cualquier persona de centro de derecha liberal conservador pues defiende y quisiera aplicar en su gobierno con lo cual pues cinturos sanitarios es ninguno en el país vasco este señor Cano ya retractó se retractó a través de Twitter de esas comparaciones porque además entre otros Javier Maroto que ha negociado conmigo estos acuerdos en Andalucía y es hoy el vicesecretario de la organización y director de la campaña es director de la campaña porque fue alcalde de Vitoria en un sitio muy difícil en una plaza muy difícil llevó escolta durante mucho tiempo y por tanto yo creo que a Javier Maroto se le pueden dar pocas lecciones en el sentido de arricar su vida por defender unas siglas hombre no sobre todo de peluquería cuando dijo que él tenía futuro es que usted se olvida bueno Federico yo se lo he preguntado se lo he preguntado yo esto a Javier Maroto y me ha dicho que de eso nada que esto de la peluquería pero como que no pero como que no que Maroto tiene más cara que espalda y hace que es un encantador de serpientes de gurebra si esto mire es lo único que no me creo de ningún político ni siquiera de presidente Casado porque en la política tienen que lidiar con la realidad del alma humana que está hecha de ambiciones deseos necesidades mezquindades es que la política es así por eso no tiene la suerte de poner también es un arte noble cuando sale bien cuando sale bien sobre todo cuando uno se ocupa de los problemas de la gente lo resuelve cuando consigue sobrevivir al légamo que es del ser humano pues entonces es fantástico pero es que ese PP histórico que es el de Mayor Oreja el de Iturgay el de María Sanjil el de Santiago Abascal padre padre e hijo abuelo padre e hijo que es el PP heroico porque Maroto habrá llevado años escolta Abascal nació con escolta conoció a su hijo con escolta o sea es que estamos hablando de ramas del mismo árbol el heroico PP vasco y eso se lo cargaron estos señores Alfonso Alonso Maroto el de la moto el Borja Semper yo a Javier Maroto como si lo conozco al resto al resto enorme debilidad al resto lo veo mucho y además yo creo que en los años del país vasco han tenido momentos muy difíciles desde el Partido Popular todas las personas que usted ha mencionado incluida María Sanjil con quien tuve la ocasión de coincidir hace poco y a todos ellos les admiro por eso cuando se habla del PP vasco pues hay que hablar con un cierto en fin si dedicarse a la política hoy no está bien visto dedicarse en aquellos años a la política y encima en el país vasco pues yo creo que hay que tener una especial pasta y una especial valentía ¿no se lo tienen a Santiago Vascal? ¿Dónde teodoro? Bueno yo sí nosotros no tenemos ningún problema con Santiago Pablo Casado también y Isabel Díaz Ayuso dijo aquí que si hubiera ganado Soraya se hubiera ido del PP o sea más claro agua pero el problema de fondo es que son dos ramas de un mismo partido que se rompieron por la política de Rajoy que incluía la cesión a los nacionalismos el ovacionado Rajoy y la cuestión de fondo no puede ser verdad sí sí es verdad y como que se fue y dejó el bolso ahí estaba el bolso es que me acuerdo Soraya y el bolso no sé que era peor de los dos pero hay que juzgar a una persona y a un grupo por sus actos nosotros en la primera oportunidad que hemos tenido en Andalucía hemos hecho un pacto a dos Ciudadanos y Vox no se hablaban no querían sentarse en la misma mesa uno tiene que saber las condiciones de contorno de un problema Ciudadanos y Vox Ciudadanos el que no se quería sentar no se sentaron y por tanto nosotros hicimos un pacto con Ciudadanos un pacto con Vox y además pactos que son perfectamente compatibles ninguno de los dos pudo decir no ha firmado con él lo contrario que conmigo yo creo que eso es lo que seis meses hemos hecho y es lo que tenemos que mirar el futuro el encaje de bolillos que hizo usted reconozco que es admirable o sea es realmente muy difícil conseguir lo que hicieron y lo hicieron muy bien y además yo creo que eso lo aprecia la gente ahora el problema luego llega cuando ha ganado una batalla ¿qué haces con los vencedores? ¿cómo los colocas? ¿quién asciende? ¿cómo se descalazó? bueno eso es lo que hace usted todos los días hay que mirar al futuro bueno pero doctor Doro ¿cuánto cuesta? una pregunta curiosa que nunca sale en los medios ¿cuánto cuesta al mes? ¿cuál es la nómina? ¿cuánto cuesta mantener la maquinaria del Partido Popular en toda España al mes? aproximadamente no sé si sabe las cifras pues mensual no lo sé porque lo que se hace es el viernes pasado se aprobó por parte del Consejo de Ministros el funcionamiento de los partidos políticos y ahí aparecen las cifras con lo cual pues no tengo el detalle concreto pero más o menos tenga usted en cuenta que nosotros tenemos más de 8.000 sedes en toda España eso es mantener las sedes tenga usted en cuenta que tenemos dos grandes grupos parlamentarios en Congreso y Senado y uno en Europa yo creo que el Partido Popular hoy es no solo la principal organización política de España sino la principal organización en general incluida en muchas grandes empresas por eso nosotros nos estamos tomando tan en serio y estamos intentando profesionalizar tanto el día a día de la gestión y el día a día de la toma de decisiones del Partido Popular el Comité Ejecutivo del Partido Popular es el Consejo de Administración donde administramos las esperanzas de miles de afiliados y de miles de españoles que nos votan y quieren que digamos lo que a ellos les parece que debería de ser un partido de centro derecha liberal conservador que es lo que aspiramos a ser y lo que creo que hoy estamos consiguiendo mantenernos como referente y por tanto pues en esa seriedad pues es en la que estamos tratando de reorganizar y hacer esta renovación tranquila ¿Y de quién fue la idea de fichar a Miguel Ángel Rodríguez para la campaña de Madrid? Bueno las administraciones territoriales tienen total autonomía y yo creo que la candidata estima oportuno que Miguel Ángel Rodríguez podría aportarle esa experiencia que acumuló durante sus años en Moncloa Es que no conocía los años posteriores No conocía los años posteriores cuando se dio a apuñalar a todos los que habían apoyado al PP noble Bueno pero para eso estaban claro es que ustedes son críos si es que han llegado aquí Eso tiene ventaja Federico también porque pueden juzgarlo todo con más perspectiva Sí y también que no tienen ni idea del personaje de la miel que hay en ese tarro es decir que no saben o sea usted ve al joven Arenas y dice a este lo jubilo yo y al joven Arenas lo ve usted y dice a este lo voy a jubilar como a todos y eso pues usted cree que es imposible pero los que lo hemos visto decimos pero hombre Pero Federico es que yo no aspiro a jubilarme en la política yo estaré aquí un tiempo Pero Arenas sí aspira a jubilarme Estos son cuestiones personales a mí me gusta mi profesión la ingeniería la estudié por vocación no por otra cuestión y yo espero cumplir un tiempo en la política hay algunos que se lo toman como una maratón la política y para mí es una carrera de relevos hay que dar el máximo mientras estás en pista y pasar el testigo al siguiente O sea empieza a preocuparme realmente todo lo que ya ni suda Bueno muchas gracias por estar con nosotros Pero en el PP dentro del PP esto por usted una acusación dicen que da pocos relevos Yo doy pocos relevos La frase textual es que no reparte juego Ah no reparte Bueno hay que estar en el campo y estar preparado para recibir el balón Esto viene de gente que comparte edificio con usted Pues todo el que viene a mi despacho sale con trabajo Muy mañana Quiere decir que le pone deberes Sí, sí todo el que viene a mi despacho sale con deberes Voy a ser obediente Que manda demasiado Que acapara demasiado Pues yo todo el que viene a mi despacho sale con deberes y con tarea y bueno lo que pasa es que si hay alguien que está esperando a que vayan a buscarle yo creo que es el momento de ponerse a disposición de la dirección nacional A mí me encanta y ponerse a trabajar que es lo que toca Sin ánimo de elogiar excesivamente porque cuando te cae bien estás mal por eso no me gusta tratar a los políticos en persona pero cuando ha conocido uno al general secretario o sea al Vález Cascos decir que Teodoro manda mucho es un poco exagerado sinceramente Bueno muchas gracias Gracias una pausita y seguimos Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos Es la mañana es radio Bueno rebajas rebajas en el corte inglés también en el supermercado alimentación droguería perfumería 50% de descuento la segunda unidad de muchísimas marcas y además puedes hacer la compra por internet directamente desde el móvil con todas las comodidades solo en Hipercor y en el supermercado del corte inglés Bueno vamos a ver Juan Pablo Federico ¿Alguna novedad en la vida nacional o internacional? Sobre todo en materia de impuestos que aquí en esta casa Federico como sabes nos importa enormemente Vamos a ver Ay, ay, ay Sí, bueno una de las principales Esto es ya cuando dicen impuestos como en el fútbol manos arriba esto es un atraco La mano al bolsillo todo el mundo Bueno pues sabéis que en Andalucía una de las primeras iniciativas propuestas y además de lo primero que ha hecho el nuevo gobierno de Moreno Bonilla es pues el impuesto de sucesiones y donaciones establecer una bonificación del 99% como por ejemplo en la Comunidad de Madrid Sí Vale Bueno pues lo que dice la ministra de Hacienda María Jesús Montero lo ha dicho esta mañana en Televisión Española es que ella como ministra en la financiación autonómica lo que va a establecer es una armonización ya sabemos que cuando los políticos hablan de una armonización es una subida al alza Bueno pues lo mejor es que la escuchemos María Jesús Montero Que cuando abordemos el modelo de financiación con el resto de consejeros veremos cuáles son los inteles adecuados que permitan que ninguna persona se vea grabada por ese impuesto de manera exagerada pero que todos contribuyamos a que las igualdades de oportunidades queden garantizadas en comunidades autónomas Igualdad de oportunidades hay que establecer los dinteles necesarios dice Los dinteles Qué bien estaría de albañila por ahí Los dinteles Los dinteles De verdad es que luego hablan de las acémilas o sea Bueno yo Yo no he visto cosa igual realmente lo de este gobierno está superando al de Zapatero Sí Bueno bueno Hay que como los presupuestos no cuadran evidentemente hay que intentar sacar dinero de todos lados Federico Es interesante una noticia que lleva esta mañana al confidencial y que puede y que puede hacer bastante bastante daño a muchas familias en España Hacienda estudia que los padres devuelvan lo desgrabado en la concertada de manera retroactiva desde el año 2015 Desde el año 2015 Esto es algo que viene haciendo la agencia tributaria y habla de la indefensión ante Hacienda de la mayor parte de los ciudadanos De todos los ciudadanos Es que no existe el Estado de Derecho en España en materia fiscal Es un cambio de criterio que se produciría con manera retroactiva cuatro años de manera que los padres que han que han pagado contribuido con donaciones a la educación concertada tendrían que devolver todo eso o incluirlo en la declaración de la renta de manera que serían pues aproximadamente calcular unos 2.500 euros por año y familia para una familia de dos hijos o lo que es lo mismo cuatro años pues aproximadamente unos 10.000 euros Lo único que me gusta La recaudación 4.000 millones de euros No, eso dicen ellos Lo único que me gusta de esto es la cantidad de votos que van perdiendo Esto es lo único que me produce un gran solaz Le vamos a preguntar a Isabel Cela ahora mismo que está en el Congreso de los Diputados Es irritante es exprimir la teta de la banca para repartir para clientelizar o clientizar no sé cómo sería el verbo de una masa de votantes adictos en plan maduro Estabular Es el verbo es estabular Es exactamente eso Bueno, pero es que se anuncian aumento de cargas sociales para las pequeñas empresas Como ya se ha dejado de crear empleo vamos a poner más impuestos Eso es Vamos a destruir las empresas ahora y luego a ver pues no, no si es que nuestro madurito progresa adecuadamente Sí, señor Madura 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 adecuadamente Bueno, vamos a ver Isabel González en la crónica Rosa, grandes novedades Bueno, vuelve a ser protagonista Ana Obregón Federico ya sabes que ayer aquí la defendimos y hemos debido ser los únicos que han defendido su verdad porque es lo que ella ha denunciado que los medios de comunicación están publicando una información que no es correcta Ella se va de una tienda salta al arco de seguridad porque se le ha olvidado la dependienta quitarle la alarma y en un programa de Telecinco en Socialita intentan vendernos que es la Winona Raider Patria es decir que lo ha metido en la bolsa y se lo ha querido llevar de eso nada habla con la dependienta graba la conversación envía la conversación al director del programa de Telecinco y le vienen a decir algo así como que todo por la audiencia así que Ana que inventó la crónica Rosa directamente ha publicado todo esto en Instagram y ha decidido dejar las cosas claras así que Bueno, dejar todas las cosas tan claras como que aquí los sinvergüenzas prosperan adecuadamente en televisión Hombre, si Evole está en Caracas y cobran un millón de euros de bonus de bonus la banda que dirige a Tres Media la Sexta aparte digamos el Politburo de Ferreras la Pastor el Warroming el Evole y compañía la banda que realmente dirige eso porque la Sexta pierde dinero Santena Tres la que financia la Sexta es decir una cadena golpista y comunista bueno pues estos se reparten un millón de euros de bonus eso es todo por la audiencia o sea tirarán a otro niño para traer otro caso Julen y tendrán 12 días con un niño que al menos llevaba dos días al segundo día como mucho estaba muerto estuvo muerto desde el principio y estuvieron tirando de la cuerda haciendo como que se podía rescatar a un niño vivo sabiendo perfectamente que era imposible 12 días programa tras programa programa tras programa esa es la gentuza que por concesión del gobierno tienen las televisiones en España eso es lo que hay bueno hablaremos de la boda de Rubio Ramos Federico 15 de junio ya han anunciado la fecha se casan ya lo dijeron pero lo que no sabíamos eran detalles como que por ejemplo van a prohibir van a tener unas taquillas a la entrada de la finca para que todos los invitados dejen sus teléfonos móviles y cámaras se casan en el Bernabéu pues no se casan en Sevilla por la catedral de Sevilla yo que pensé que iba a ser algo roquero con Harley Davidson y novia de negro pues me da la sensación de que iban a poner taquillas en la catedral en la catedral y en la entrada de la finca bueno la entrada de la catedral ya les vale espero que no que no les dejen no sé si les casará Sánchez Dalp porque debajo del coro tú puedes dejar la víspera un móvil y luego lo pillas hombre la exclusiva sería si han firmado una exclusiva ya pero si eso es igual y aparte allí estará ya vas allí de hacerla bailando el paquito chocolatero tampoco me parece que estés destripando la boda de nadie no digo yo si ves allí hombre yo imagino que es la época en que a lo mejor el Madrid gana la cuarta copa de Europa consecutiva o si la pierde que en ese caso sí que sería peor no pero si la pierde sería normal sería como los demás clubes lo que suele hacer el Madrid es ganarla solo mencionártelo ya se te pone como un imagenio porque este sigue siendo del Barça si no no hacemos carrera me estoy quitando me estoy quitando muchos años llevas así diez años igual que el PP que lucha contra la corrupción cada vez más bueno y hablaremos de Gran Hermano y de su doble vara de medir porque ya sabes que ha sido expulsado Jesús Ruz por acosador conducta inapropiada y sin embargo Sofía Suez con que le ha reado dos collejas dos collejas a Albalá pues ahí sigue dando vueltas por la casa y a mí no digas nada no digas nada no te hagas un Liam Neeson vale vale no te hagas un Liam Neeson y ahora lo contamos es la mañana de Federico es radio